Se rumora por las calles que hay hijos mexicanos Puro cholo, pelón rojo y alocado Prendiendo el gallo, bienvenido a mi poblado Puro bimche, loco, bien pasado y alterado Venimos controlando el estilo bien tumbado Mi estilo es mexicano, soy perro, no ladré que lo lo mato En corto, yo tengo mi pistola Bien cargada de letras pa' reventar en la consola Y voy siempre en la calle con morritas cotorreando Pasa el toque si en la calle estás fumando Tenga cuidado, seguimos patos alterados Que vienen de abajo a reventar y hacerla con buen cuajo Yo tengo aquí el artefacto perfecto Mi corazón en líneas con la muerte yo le rezo A mi santa muerte le pido por todo mi barrio Y que la pinche vida siga dando este estilo Hip hop mexicano, cholo rojo y pelones del coco Prende el blon y también prende el foco Desde bien morrillo le he pegado esta mierda Descubriendo como cada línea que sale de corazón Siempre ando bien locochón Por el barrio dicen que el R15 la está pegando No vienen perros, yo no quiero fama Yo lo hago cotorreando para seguir en este maldito drama Voy subiendo escaleras Gracias a que conocí puro compa bien araña Que me enseñó a trepar entre putos patos bien mañas Pinches vato loco los recuerdo Puro pre-MP Contacto privado CMD y bien parado con la patrulla roja The red ribbons Smoking the weed city Re-Hit-T-Hack-D Bacardi-Fifty-X-E Voy en el barrio Bien locote Mota con peyote Va a cantar como coyote Ya saben que pedo sigo yo aquí Voy pateando Voy ganando Estilo minche loco y malandro Disculpa padre que del cielo me estás cuidando Estilo tumbado mexicano Siempre loco Si tú estás fumando Saca un baiza de mota o de foco Siempre loco Con el corazón Bien prendido pero roto